El doctor Julián Domínguez, Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. Buenas noches, doctor Bartolomé, señor Presidente de Sociedad Rural, Sociedad Anónima, señor Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señor Presidente de CAFMA, ingeniero Eduardo Borri, empresarios, innovadores, productores, ministros de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso, Ministro de la Provincia de Santa Fe, ingeniero Costa Magna. En primer término, no es una tarea sencilla ser Ministro de Agricultura de la República Argentina, donde el sector privado se caracteriza por su liderazgo, donde los productores argentinos son productores a nivel global de los más competitivos, donde el desarrollo de la industria vinculada al sector está produciendo cotidianamente una transformación que sorprendentemente hemos podido ver este año en Expo Agro, en Agroactiva, en la muestra de Charata, donde cada uno de los industriales está buscando la respuesta al desarrollo de la economía de su región y de su zona. Sin duda esto está caracterizado y todo esto fue posible por el espíritu permanente de ir por más, de innovar, de mirar, de aprovechar los recursos naturales, pero también aprovechar algo que a la Argentina la coloca en un lugar diferente, es el vasto universo de colegios agropecuarios que la Argentina tiene, hay más de 560 colegios secundarios agropecuarios en la Argentina, a nuestras facultades públicas de agronomía, de veterinaria, de biotecnología, de ingeniería en diferentes especialidades. Argentina es el país de la región que más profesionales tiene por habitante en el sector nuestro, y eso creo que es un dispositivo que a la Argentina la coloca en un lugar diferente. También Argentina tiene un dispositivo institucional, productores, organizaciones de productores, en cada una de las localidades hay una entidad, hay una cooperativa, hay una asociación de productores vinculada al sector. Y esto explica en alguna medida esa búsqueda permanente de superación que tiene nuestro país. Creo que en el siglo del conocimiento tenemos que dar algunos pasos y nos toca tomar decisiones porque el futuro trae señales que nos convocan permanentemente y este año me tocó a mí como Ministro de Agricultura aprobar el trigo HB4, no sin resistencia, pero inmediatamente tuvimos la aprobación de Estados Unidos, de Australia, de Brasil y de otros países de la región. Es decir, el cambio climático nos pone a nuestro país en desafíos que requieren respuestas novedosas y respuestas audaces. Y al cambio climático vamos por obras de biotecnología y por obras de mitigación. Pero sin duda la biotecnología tiene un lugar decisivo en la agenda argentina. Y no sin resistencia me tocó tomar esta decisión, estaba convencido que por allí pasaba el bien común, el interés general de la Nación. Bueno, me tocó el día jueves el altísimo honor de inaugurar el capítulo de Ciencia e Innovación en la FAO y precisamente nos tocó compartir un panel con Australia, con Estados Unidos, con países, con Sudáfrica, el representante de Sudáfrica y países asiáticos y reconocían a la Argentina este esfuerzo del HB4 que es un esfuerzo público-privado. Por lo tanto, mi sincero reconocimiento, aprovecho esta noche para hacer una aclaración vinculada al tema de la semilla fiscalizada, vuelvo al tema de que hay que tomar decisiones. Y Argentina tiene un retraso respecto de Brasil de 300 kilos de rendimiento por hectárea por no tener precisamente los instrumentos para que la semilla fiscalizada en la Argentina se paga. En la Argentina se paga sólo el 18% de la semilla fiscalizada. Lo que estamos proponiendo no es absolutamente otra cosa que se promueva el pago de semilla fiscalizada. Hay 54 ensayos en Brasil y en la Argentina 7, de las cuales 2 son del sector público, INTA y Obispo Colombre. Seguir manteniendo este lugar en el mundo, este lugar de rendimiento, este lugar de productividad, requiere tomar decisiones institucionales. Y a veces, de manera privada, se comparte la necesidad de tener los instrumentos que nos coloquen en ese lugar de competitividad y desarrollo. Y a veces, en lugares públicos, las opiniones no son coincidentes con los razonamientos que se construyen en forma privada. No tomamos ninguna decisión, y esto por lo menos nos estamos poniendo todo lo que de nosotros depende en el sector público, para que las medidas que tomemos sean medidas que garanticen el interés general y el bien común del país. Estamos abiertos al diálogo permanentemente. Obviamente que el lugar de lo público tiene que ser de articulación del universo de intereses. Por ahí no necesariamente se satisface un solo interés. Por eso es la función pública y la responsabilidad. Y uno trata de poner de sí todo lo mejor para resolver los problemas y tratar de encontrar las mejores soluciones de manera tal de que Argentina pueda seguir participando en ese nivel de desarrollo permanente y constante que tiene nuestro sector a escalas globales. Asistimos a un año donde hubo muchísimas modificaciones, muchísimos cambios, esperados algunos, pero no previstos con el impacto que han tenido las consecuencias de esta guerra a la Argentina como al mundo. Le representó un cambio importantísimo en el costo de los insumos, como en materia de fertilizante. Y hoy la Argentina, los diferentes sectores privados están replanteando una estrategia para avanzar en producir y tener la autonomía en materia de fertilizante en un tiempo no muy lejano. Y hay proyectos de inversión muy, muy importantes en la Argentina. Ustedes saben que consumimos 5.400.000 toneladas de fertilizante. Hoy estamos produciendo nacionalmente en el orden de los 600.700.000 toneladas, pero ya en el país hay proyectos de inversiones para avanzar en la autonomía y el desarrollo de este sector. Este año hemos tenido en el sector una producción que es récord. Me tocó tomar una decisión respecto del trigo, en un momento de pleno conflicto bélico. Y la Argentina tomó la decisión de anticipar 10 millones de toneladas de trigo de la próxima cosecha. Y tuvimos, por bendición de Dios, por suerte, por coincidencia histórica, la oportunidad de captar los mejores precios internacionales. La apertura del Mar Negro significó que Ucrania empieza a sacar 70.000 toneladas por día y que naturalmente los precios que estaban en alza tengan una tendencia a la baja y tengan una tendencia a normalizarse. Cuando en diciembre creíamos que los precios internacionales habían llegado al nivel máximo, nos encontramos que enero, febrero, marzo, fueron precios donde la volatilidad de los mercados llevaron a valores que nadie esperaba. Bueno, tuvimos la suerte de con trigo y con maíz aprovechar esta oportunidad. Sabíamos todo, sabíamos todo, que el problema del gas y del combustible no es una excepción de la Argentina, es un problema global. Y sabemos que enfrentamos una crisis de divisas y un estrangulamiento de divisas en este momento. Bueno, la solicitud, la cooperación, la Argentina lo necesita de todo, somos parte de un mismo país con diferentes realidades. A Dios gracia en la Argentina tenemos al sector competitivo que aporta ingresos, que aporta divisas, que aporta lo que a la Argentina le está faltando. Necesitamos la cooperación de todos, necesitamos el acompañamiento de todos los sectores. Y por suerte, hemos tenido un año donde sin duda va a ser el año de mayor generación de divisas del sector agroindustrial. Tenemos por delante 23 millones de toneladas de soja que tiene el sector privado, si bien tuvimos una pérdida, pero aún tenemos 23 millones de toneladas de soja. Tenemos una estimación de liquidación de productos agropecuarios para el segundo semestre del orden de los 7.000 millones de pesos. Tenemos una liquidación de maíz y de trigo del orden de los 4.000 millones de dólares. Perdón. O sea, Argentina tiene con qué asumir esta coyuntura difícil. El mes de agosto y el mes de julio, agosto, son los meses más críticos, de mayor demanda de gas y de mayor demanda de combustible. Por eso el pedido de resolver la necesidad de divisas que la Argentina tiene. Es un momento donde el principal valor de reserva de la humanidad, y así lo están haciendo todos y evaluando todos los grupos de inversión, está puesto en las proteínas. Hoy la reserva, el valor de reserva de las proteínas, tiene un valor extraordinario. Y la Argentina tiene esta dificultad de coyuntura que se plantea en momentos, aunque sea una paradoja decirlo, pero como ustedes lo decían, cuando se empieza a crecer en la industria, empieza a haber necesidad de divisas, necesidad de importar bienes que hacen al desarrollo de la industria, al desarrollo de la tecnología, los insumos, los fertilizantes. Se volvió todo dificultoso en este momento por la escasez de recursos de divisas. Vamos a seguir en este empeño de pedir... Yo no soy un elemento extraño al gobierno, yo soy parte del gobierno, soy parte de un proyecto de país, no soy una cosa independiente. Pero en nombre de todo eso necesitamos trabajar juntos, necesitamos estar juntos, necesitamos construir juntos los desafíos que el mundo nos ofrece, necesitamos asumir los desafíos que el mundo nos convoca y Argentina está... Argentina va a ser un jugador global, Argentina está preparada para aprovechar esta coyuntura que el mundo nos ofrece. A veces nosotros nos perdemos en discusiones que no nos llevan o no nos ponen muy claro el horizonte, pero el horizonte está, el mundo lo está viendo, la FAO ha hecho un reconocimiento específico y concreto, visitó la FAO a un productor ganadero de ganadería regenerativa y lo utilizaron como modelo de presentación en la FAO. O sea, en la Argentina están pasando cosas que nosotros a veces aturdidos por debate, que no nos llevan a ningún lado, perdemos la dimensión de lo que estamos haciendo como país y las condiciones del futuro son el presente. Es decir, uno en el presente decide la base del futuro. No hay futuro si no hay un presente que entusiasme y que motiva como motiva esta convocatoria, como motiva esta muestra. Y pensar diferente es quizá la capacidad de crecer. Obviamente que quien conduce tiene que articular lo diverso. Ese es el principal desafío que tiene la política como ciencia, articular lo diverso y ponerlo detrás de un proyecto de país, de un proyecto de nación. Y el sector que más divisa genera o que más dólares genera en la Argentina es el campo, es el sector agro-bio-industrial de la Argentina. Por eso, bueno, necesitamos de todo, no quiero ir a lugares comunes. Entonces, creo que queda claro que el partido más importante de la Nación se juega en el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la agro-industria, de la biotecnología, de las maquinarias agrícolas, de la innovación y ese camino no tiene techo. Felicito a los organizadores, felicito por el clima, felicito porque esto es bueno transmitirlo y esto es bueno contagiarlo a la Argentina. Tenemos, yo vuelvo a repetir, más allá de las angustias circunstanciales, Argentina tiene con qué superar los momentos de dificultades que tuvo en las diferentes etapas de la historia. Les deseo lo mejor porque es lo mejor para el país. Deseo que crezcan, deseo que tengan empleo, deseo que puedan anticiparse la entrega de las máquinas, que se puedan anticipar la entrega de las unidades, de las camionetas y que también se pueda resolver el problema de necesidad de divisa que la Argentina tiene. Muchas gracias, que tengan buen año y que esta edición sea mejor a otros momentos. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el doctor Julián Domínguez.